Desde Alcorcón, Madrid Franmas TV Esta vez viajamos un poquito antes, a 1989 Del álbum Happy The State Una canción que compuso por Stanley Y luego la hicieron para los cover Algunas figuras importantes como es Fredley O Robin Beck Es un tema que dice Juanita Ile, la bonda para que vayan El álbum Happy The State Calvary call, running out of heaven inside Back to the street, we're in the room Put it, put it, put it, put it on the bottom of all the lines ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pero desde el momentito, justo, de presentar a esta pedazo de banda que se llama Paco Stale Arpi, desde el principio de los principios, un gran músico, ha tocado mandas muy importantes en España, pero ha tocado mandas muy importantes, pero ahora está aquí conmigo, el compisado, que se llama Vito Single, Only Trump Ahí está el minuto, fuerte paso El mío También me acompaña el minuto Juan En esta taruta, en este sueño que estoy cumpliendo ahora, gracias a vosotros, sobre todo uno de los grandes guitarristas que puede tener una banda Él es Pedro Culicón de Guitza ¡Gracias! ¡Pedro! ¡Pedro Culicón! 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 ¡Pedro Culicón!